Acuario Provisiones Pobrecito soy, huerfanito soy No tengo a nadie quien vele por mí Pobrecito soy, huerfanito soy No tengo a nadie quien vele por mí Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre me abandonó Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre me abandonó Solo luchando, sé que triunfaré Para mañana solo gozaré Solo luchando, sé que triunfaré Para mañana solo gozaré Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre me abandonó Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre me abandonó Solo que el mundo me quedé Huerfanito soy Y luchando, sé que triunfaré Somos Playa Verde Para ti, Perú Pobrecito soy, huerfanito soy No tengo a nadie quien vele por mí Pobrecito soy, huerfanito soy No tengo a nadie quien vele por mí Mi madre murió, solo me dejó Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre me abandonó Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre me abandonó Mi madre murió, solo me dejó Mi madre murió, solo me dejó Y mi padre murió, solo me dejó Mi padre murió, solo me dejó